Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la Academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Este domingo, desde las 12, la Academia enfrentará el Iñerza Vélez por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Para este encuentro hay una primera y muy buena noticia para todo el mundo Racing. ¿De qué hablamos? ¿De que Marcelo Díaz estará por primera vez? Sí, por primera vez concentrado e irá al banco de suplentes en todo este semestre luego de su operación. Repasamos el 11 de la Academia para el duelo clave de mañana ante el Fortín en el Arco Gabriel Arias. Pichut, Sigali, Neri Domínguez, Eugenio Mena, Lolo Miranda, Mauricio Martínez, Ignacio Piatti, Arriba, Chan Calay, Zitanich y Enzo Copetti, el equipo que parará a Juan Antonio Pizzi para ir en busca de la semifinal. Cortito, pero productivo. Te dejé la mejor información de la Academia. Vos dale like, suscríbete, activá la campanita y enterate todo lo que pasa en el mundo Racing acá en Racing de Alma. Me voy después de dejarte la mejor información. Y como siempre, el último, rapidito, sí, que apague la luz.